La historia de un hombre llamado Chino Cudeiro que buscó la fama en un concurso. Un hombre siempre alegre y sonriente. Fíjense, es el del mono azul de ahí. Él concursaba por su padre, que fue al programa y se quedó en la primera prueba. Y lo consiguió. Pasó la primera prueba. Pero lo que vino después fue trágico. Mucho más trágico que cualquier telefilm de Antena 3. Hoy verán su historia y otras muchas, como la de la mujer a la que le daban miedo los calvos. La historia verídica de un chico que se enfadaba con las puertas y las pegaba. Y el concursante que se rascaba donde le picaba. Todos en pie y con la mano en el pecho que empieza Humor Amarillo. Que consiste en piñazos y chistes de casetes de gasolinera. Aquí no nos hace falta el humor inteligente para hacer reír. Yo al humor inteligente le digo, mira vete, que me estás calentando y no te quiero ver ni la cara, chaval. Eso, eso, dejemos el humor inteligente al tomate. Y vamos con Takeshi, que estuvo el otro día analizando la audiencia y comprobó que el programa lo ven muchos niños. Por eso se ha pintado la cara como un payaso. Supongo que un payaso japonés, porque los payasos de aquí no se pintan así. Y prohíbe a sus esbirros que digan palabrotas, que estamos en horario infantil. Pues si total no se les entiende lo que dicen, que más da que digan palabrotas. Y Takeshi presenta una de las novedades del programa dedicadas al público infantil. Ese muñecote gigante, el monito Lupu, que será el regalo estrella de estas navidades. El que va dentro es el mismo que va dentro de Don Pimpón, por si os interesa el dato. Vamos a ver, concursantes, aquí habéis venido a jugar, así que vamos a jugar. Si yo os pido una O, ¿vosotros qué me dais? Y ahora vamos a centrarnos en nuestra historia principal, la del chino Cudeiro. El general Tani se dirige a burlarse un poco de él, porque ha venido con el mono del taller. Es que es mecánico de tuning, que no lo hemos dicho antes. Ahora vamos a ver a dos personas que se creían que esto era un concurso de cocina. Joder, pues con todos los programas de cocina que hay en la tele ya es mala suerte ir a parar aquí. Y si yo os digo, ¡darme una A! ¿Qué decís? Eso era una O, ¿eh? Pero vale. Murallita, murallita, ¿quién es el reportero más guay y más divertido de toda la televisión? Me ha dicho que soy yo, claro. Fijaos en la posición que tengo. Esto es muy peligroso, como peligrosa es la prueba que viene ahora. La muralla deslizante. Venga, cortad, que me voy. Que no aguanto más, pesados. Los concursantes llegan en manada a la muralla deslizante. Una muralla que tiene más aceite que Brookback Mountain. Mira, el chiste ese está muy bien, pero te tengo que avisar que es políticamente incorrecto. A mí me da igual, yo en política no me meto. Y ustedes en sus casas pensarán, ¡anda! ¡Qué buenos son los concursantes de hoy, que llegan todos! Pero la realidad es bien diferente. Es que pensamos en hacer la cuesta un poquito más corta. Y así llegan todos al otro lado, donde les hemos preparado una zanja para que se la coman enterita. Que mentes más diabólicas dirigen humor amarillo. Seguro que han visto el padrino muchas veces. Y seguro que la cena de la cabeza del caballo es su preferida. El terror se apodera de las pobres concursantes que tienen que deslizarse a la zanja. Y también de las que no lo consiguen. Porque nos comunican que hay varios sobones entre los concursantes. Vamos a ver a uno de ellos. ¡Claro! Este es el típico listo que con la excusa de que viene a concursar aprovecha para meter mano. Y este es otro caso mucho peor aún de Sobón. Porque es el conocido como arrimador de cebolleta. Ahora verán por qué. Se nota que llevan muchos años practicando en el metro. Pero no solo los chicos aprovechan de las chicas. También se da el caso contrario. Esta es la chica víctima de los sobes y arrimes. Que como punto final se ha llevado un buen castañazo. Vamos, que lleva el pack completo. Oye, ¿a ti te han tocado? ¿Te han sobado o qué? No, yo me siento fina y segura porque uso el disparador mágico. Mira, lo uso y se van. Cuidado, cuidado. A ver si nos va a pasar algo. Que eso es muy peligroso, ¿eh? Me voy a poner aquí detrás. Venga, cuidado. Eso, escóndete. Que esto es muy fuerte. Y repitiendo los sobes y toqueteos varios, pasamos a la siguiente prueba. Menos mal que Takisi quería hacer un programa especial para niños. Que si no... Vamos a ver, malvados. Si yo os pido una U con una A, ¿vosotros qué me dais? Y si yo os pido otra cosa, un yo, tres veces, ¿cómo es? Yo, yo, yo. Y antes de que esto se convierta en una guerra de cánticos más propia de un estadio de fútbol, vamos a dar comienzo a la segunda prueba. Asalto al fuerte chino. Esos petardos los han hecho los mismos que hacen las mazletas en Valencia. Sí, pero aquí le han puesto un poco menos de ganas, ¿no? Aquí, menos los concursantes, todo el mundo pone muy pocas ganas. Y si no, fíjate en los esbirros de Takisi. Que se les están codando a todos los concursantes, hombre. ¿Pero qué les está pasando hoy? Sí. Buah, seguro que allá salieron y hoy están quejumbrosos. Además, a estos les gusta ir de Afters, que me he enterado yo. Pues el After está consiguiendo lo nunca visto. Que aquí pase la prueba hasta el que no sabe ni en qué consiste la prueba. Es que los malosos están dormidos. Y lo peor es que seguro que no pilló a nadie en el After. Que se pasaron toda la noche haciendo el tonto. Ya verás, ahora va a haber lío. Si es que las resacas son muy malas. Seguid disparando, chicos. Que no pasen, que no secuelen ninguno. Seguid hasta el final. Que ya han pasado dos, hombre. Que la próxima vez te vas a dar hasta tú solo. La belleza se esconde en las cosas más pequeñas. Pero como la belleza de los golpes que sean los concursantes, nada. Y después de este momento profundo, hacemos recuento. 84 concursantes. Si es que han pasado todos, madre mía. La siguiente piedra de toque para los concursantes es el temible laberinto del Chinotauro. Una prueba que ya ha inspirado una canción y todo. Y por el bien de la humanidad, esperemos que no lo esté nunca. Por cierto, Paco Peluca lleva una peluca diferente cada día. Es que le compramos todas las pelucas que le sobraban a Marujita Díaz. Y les vamos dando salida poco a poco. El primer concursante es un experto patoso. Todo lo que toca se lo carga. Bueno, ya nos ha dejado sin moqueta en el laberinto que estaba recién puesta, que era nueva. Ahora a ver cómo pagamos eso. Pues de momento lo va a pagar recibiendo una buena tanda. Y si eso no basta, pues vendemos las pelucas de Marujita Díaz. Este chico es actor de teatro y para romper los tópicos ha venido de amarillo. Él dice que eso no da mala suerte. Y en efecto, no le ha dado mala suerte. Es que él es así de tonto. El siguiente concursante de pequeño vio el video thriller de Michael Jackson y ahora se asusta con cualquier cosa. Y cuando se asusta, corre a los Forrest Gump. Corre sin parar nunca. ¡Corre, Forrest, corre! Y como diría Forrest, todos los tontos tenemos una suerte que vale la pena ser tonto, la verdad. Sí, es la chica sobada del principio, tal como dice Takeshi, que la ha reconocido al momento. El general Tani le dice si quiere que la sobe él un poquito. Y claro, la chica se molesta. ¡Claro! Es que no hay que confundir libertad con libertinaje. Juanito y Paco han escuchado los rumores de chica fácil que la acompañan y se lanzan a por ella. Menudo portazo que le ha dado en toda la cara. Eso no se hace. Y la chica escapa por los pelos de los dos sobones. El general Tani le dice, venga, entra, que no pasa nada. Si más que te han dicho ya, eso no te van a hacer. Pero ella no lo ve claro, porque una vez tuvo un novio calvo y la cosa acabó mal y desde ese día tiene mucho miedo a las relaciones con los calvos. Pero decide enfrentarse a esos miedos profundos y vuelve a entrar en el laberinto. Oye, que me estaba preguntando yo, ¿dónde está la cámara para conseguir ese efecto aéreo tan chulo? Pues hemos cogido al hombre elástico, que los cuatro fantásticos, como cámara, y claro, se tira para arriba y saca ese plano desde el cielo. ¿A la enserio? ¿Qué va? Que está colgada en una grúa que tenemos puesta ahí arriba. Y la chica pasa la prueba. Este era tan inútil que en los partidos de fútbol en el colegio siempre le ponían de portero. Y eso, si lo habéis vivido, es muy humillante. ¿Pero por qué le ponían de portero? Pues muy generosos eran sus compañeros. Y esta chica dice que no le dan miedo los monstruos esos. Lo que le da miedo de verdad, de verdad, de verdad, de la buena son las puertas. Porque de pequeña se comió una y tiene un trauma infantil de no temenés. Hay quien tiene miedo a las arañas, otros a las películas de Garci, y ella no tiene las puertas. Por cierto, hablando de puertas, no se olviden que hoy también tenemos unas puertas terroríficas, las puertas del pánico. Y en esa puerta se queda atrapada. En realidad lo que están haciendo es ayudarla a superar su trauma infantil. Si es que son unos buenazos. Hombre, tanto como buenazos, después de tenerla ahí un rato largo, cogen y se ensañan con ella. Ah, pero verás cómo no vuelve a tener miedo a las puertas. No, ahora lo tendrá las pelucas de Marujita. Y si este muñequito va saltando de zamburguesa en zamburguesa, esta fase es las zamburguesas. Salta, salta, salta y llega al otro lado. En eso consiste esta prueba. El primer concursante va a demostrar por qué el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma zamburguesa. Este lleva un uniforme de un deporte que no sé si es béisbol o balón prisionero. En los dos deportes seguro que le dan pelotazos. Y una de las novedades de esta prueba es lo que acaba de descubrir este concursante. El borde de la orilla se ha puesto más en filo, para que duela un poquito más. Para que duela un poco más, como vayan muy rápido se abren la cabeza ahí, que eso está peligrosísimo. No, estos tienen la cabeza muy dura. No tendremos esa suerte. Mira, este se come del bordillo también. Me está gustando el filo este que han puesto, ¿eh? Sí, es muy divertido, hombre. Ya te lo había dicho yo. Este es el concursante patético del día. Lo de llevar camisa rosa sigue vigente desde que lo pusieron de moda en anteriores programas. Y con resultado igual para todos. Deberían hacérselo mirar. Y ese es nuestro concursante estrella, el chino Cudeiro. ¡Vamos, chino! ¡Lo ha conseguido! ¡Esto es increíble! Este se ha dado cuenta que Pepe Livingstone solo entrevista a los que pierden. Y por eso se tira el agua a posta. Y ahora Taquesi, intrigado, pide que entrevisten a este concursante. ¡Por fin te conozco, Pepe! ¡Tío, eres el mejor! ¿Por qué me querías conocer? Pues porque me molas, mazo. Pues venga, dame un abrazo. Pero no te engañes, ¿eh? Que es solo cariño. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Cómo lo está viendo? Pues un poco flojo, ¿eh? Aquí veo mucho mamoneo, mucho buen rollito con los concursantes. Y esto no es la historia. ¿No le gusta el programa? Sí. ¿Entonces qué hacemos? Para pegarle. ¿Fuerte? Mucho. Es bastante malo usted, ¿eh? Es que me gusta la violencia gratuita. Y un cosa que nos da. ¡Dala caña! Y os preguntaréis que qué es esto. Pues es una nueva prueba, el parque de agua mortal. Una prueba que llega precedida de polémica. Sí, han venido a inspeccionarlo y decían que no era seguro. Pero aquí nos da igual, porque cuanto peor esté, mejor para nosotros. Por la cara de Takeshi podrán comprobar que cuando estrenamos una prueba y el primero pasa, eso es muy mala señal. Claro, porque a ver si nos hemos gastado un dineral y luego no nos sirve para nada esta prueba. Hombre, lo que podemos hacer es vendérsela a los de Grand Prix, que ellos le dan buena salida, que tienen que modernizar lo de la vaquilla y eso. Este está preparando el salto del ángel. Del ángel caído. Porque se ha llevado un buen planchazo. Takeshi recuerda a los bonitos planchazos que se pegaba el de pequeño, cuando no sabía tirarse de cabeza. Y este ha pillado el truco de la prueba y ha demostrado que no tiene ningún sentido. No, porque si te esperas hasta el final y saltas, es súper fácil. Como este otro, que ha visto al anterior y ha pillado el truquillo. Esta prueba no la hacemos más. Y ahora llegan las puertas del pánico. Detrás de cada puerta se esconde el terror o el éxito. Y este, como siga tomando esa carrerilla, el piñe que se va a dar va a ser guapo. Pues como novedad hemos metido al lucro ahí en medio, para que asuste a los concursantes. Nos ha llevado un susto tan grande, desde que pilló a su novia en la cama con su pandilla de amigos. Pues la suerte ha querido que la única vez que no ha tomado carrerilla, ha cogido la puerta buena. ¡Juer, qué mala suerte! Hay concursantes que nada más verlos, sabes que van a elegir la puerta mala. Y atención, porque a continuación viene el mítico Chino Cudeiro. ¡Has llegado muy lejos! ¡Venga, el concurso es tuyo! ¡Todos en casa a hacer la ola para animarle! ¡Malditos! ¡Habéis matado al Chino Cudeiro! Lo que acaban de ver es una historia basada en hechos reales. La historia del Chino Cudeiro, que buscó la fama en un concurso y encontró la muerte. A pesar de todo, siempre sonreía. Fíjense, es el del mono azul de ahí. Lo intentó hacer por su padre, que fue al programa y se quedó en la primera prueba. Bueno, al menos su padre no murió. Esta historia servirá de base para un futuro telefilm de Antena 3. ¿Pero este no había caído eliminado antes? No, este es su primo hermano por parte de padre. Y atención, porque este concursante tiene muy mala baba. Cada vez que va a una discoteca, la monta. Sí, es de esos que le miran mal y ya hay movida. Es un malote. Mira, al monstruo ni le ha hecho caso. Pues toma, por malote. Esa que te llevas. Eh, cuidado, cuidado, eh. Con la puerta no lo pagues, que ella no tiene la culpa. Vamos a entrevistar al malote a ver si es tan malote. ¿Por qué le has pegado a la puerta? ¿Por qué le has hecho así? ¿Que tú qué eres, tonto? ¡Quieres ser el más chulo de mi barrio! ¿Y cuál es tu grito de guerra? ¡Hazmelo, venga, a ver cómo es! ¡Vamos, peña! Y vamos con el típico revienta fiestas. Que cuando todos están pasándoselo bien, llega él a fastidiarlo todo. Pues ya está el revienta fiestas. Todos dándose con las puertas y él no. Él las pasa, porque es un amargado de la vida. Un triste lo que es. Pues nada, como nos ha cortado el rollo, pues ya se acaba la prueba. Pues quedan 44 concursantes. Mira qué número más bonito. Me lo voy a apuntar para la primitiva. Y ahora vamos a conectar con el humor amarillo italiano. Es muy parecido, pero tiene su rollo distinto. Mientras, yo les he dicho a los del programa que me venía a fumar un cigarrito y aquí estoy a la Bartola. Y al arribar a casa, ¡humore amarillo! ¡El original, eh! Ma la primera prueba, eh. La Zeta asesina. Ma qué Zeta, qué Zeta más grande. Uno espagueti a la Zeta, qué bueno ahora, eh. Una pizza con Zeta o Zeta al ajillo. Para, para, que se me fa la boca agua. El primer pipiolo, se agarra a la Zeta. En la Zeta, ¡gira, y gira, y gira, y gira, y gira, y al agua! Y en las repeticiones, la caidita. ¡Bela, bela! ¡Esta es una bambina que viene de Venecia! ¡Venecia! ¡Ah, pues que me traía un jersey a rayas! Y la bambina va a venir, va a venir. Va a venir al agua. ¡Esto piccolo aguanta molto bene! ¡Molto, molto bene! ¡Aguanta como Berlusconi! ¡Bien agarrato! ¡Un saluto, Berlusconi! ¡Cado día está más bello! ¡Aunque sea con operaciones! ¡Mas cuesta prueba es como un giratuto! ¡Ah, el giratuto, el giratuto! ¡Qué gran invento! ¡Ah, qué inútil, eh! ¡Un paquetone cuesto! ¡Menudo paquetone, va a fanculo! ¡Pera paquetone, el de Rocos y Freddy! ¡Ese sí que es un paquetone! ¡Ah, Rocos! ¡Mas qué cosa, Rocos! ¡Qué gran estroncho! Se dice estroncho, ¿no? Yo qué sé, yo llevo un rato ya que no sé ni lo que estoy diciendo. ¡Y el bambino ha perduto, pero es felice! ¡Ah, cuánta felicità! ¡Felicità, felicità! ¡Qué gran canción! Espabilato, el nene, eh, molto espabilato. ¡Eh, como Pinocchio va agarrato a la seta con el estroncho! ¡A la máquina, a la máquina! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Y anda que esta bambina arriba al fin de humor a Malil. ¡Bonasera! ¡Oh, como diría un japoneso! ¡Me lo ha promeso, me lo ha promeso! Y ahora les dejamos con el siguiente programa. La mamachicho. No se lo pierdan que hoy viene cargadito de sorpresas. Y después de esta increíble conexión vía satélite, vamos con el duro al sol naciente. Un duro a cara de perro presentado por este señor vestido de rosa, cuya película preferida es Sanadu. El primer esbirro de Takeshi parece que no va disfrazado de nada. Pero si no lleva ningún disfraz, ¿qué va con el uniforme? No, ahora verás que va disfrazado de Gandhi. Pero si Gandhi no vestía así, que era calvo y con una toga blanca. No, pero este predica la paz, la no violencia, el amor entre hermanos. Por eso, sale corriendo. Pues eso está muy bien y es muy bonito. Pero aquí en Humor Amarillo, predicar la paz, es como regalarle un diccionario a Jesulín. Es totalmente inútil. Es tirar el dinero, vamos. Porque como dijo George Bush, la paz es una tontería. El siguiente contrincante es también muy terrible. Es el cháufer antiguo. No supo adaptarse a los nuevos tiempos y tuvo que dejar su profesión para trabajar en un teletortilla. Y mientras se enfrenta al concursante de turno, vamos a ver algunos de los e-mails que nos han llegado a la dirección. Humor Amarillo arroba 4.com Mira este, al azar. María de Cádiz. Se acuerda de toda nuestra familia. Y este, Juanito de la Coruña, tiene recuerdos para todos nuestros antepasados. Mira qué majo es. Y mira este, Carlos de Málaga, dice no sé qué sobre nuestra madre, varias veces. Pues está muy bien los e-mails de hoy. Todos son recuerdos. Son majetes. Si vosotros también queréis los recuerdos, ya sabéis la dirección. Humor Amarillo arroba 4.com Y el chofer no solo ha sido humillado, sino que ahora se ha quedado sin coche. Y sin medio de repartir tortillas. Es una historia triste pero humana. Que es lo que dicen en los programas estos, estilo diario de Patricia. Y el siguiente concursante se tendrá que enfrentar... ¡Al ninja galopante! Que es como el zorro, pero en versión japonesa. Es el defensor del bien y la justicia. Como dice esa musiquilla, los ninjas son guerreros terribles. Son sigilosos y se mueven sin ser vistos. Y luego, repito otra vez, lo de que son guerreros terribles. El caballo parece que le está dando problemas. Es que es un caballo más acostumbrado a las carreras en hipódromo que hacer el tonto con un ninja encima. Los ninjas son guerreros terribles, como decía la canción. Y no está oyendo. Lo que pasa es que hoy le apetecía jugar al pilla-pilla con el concursante. Pues a jugar al pilla-pilla a la plaza del pueblo, como se ha hecho toda la vida, y no aquí. Fíjense en la cara de tristeza que se le ha quedado Takeshi al ver derrumbarse a un mito. Y llegamos a la prueba más temida por los concursantes y más querida por los espectadores. ¡Los cañones de Nakasomi! Primera regla de la prueba. Si te cuesta subir al puente, lejos, lejos, no vas a llegar muy lejos, ya te aviso. Es uno de los concursantes que quería ir a un programa de cocina y acabó aquí. Y ha cumplido la primera regla a la perfección. Y vamos con la segunda regla. Hay unas piedras en medio del puente y los lanzadores tienen órdenes de no tirar hasta que el concursante no las pase. Sí, por la convención de Ginebra, que nos obliga a ser un poco más buenos. Eso sí, cuando pase la primera piedra, le van a inflar. Bueno, y si está a punto de pasarla, cuenta como si ya lo hubiera pasado. Y puede empezar la lluvia. ¡Venga, a por él! Tercera regla. Es muy básica, pero muy importante. Si te pica, te rascas. Cuarta regla. Si los balonazos te tiran por casualidad y te quedas agarrado al puente, ten mucho cuidado, porque el puente está lleno de clavos por debajo. Y los clavos están oxidados, así que ten cuidado, porque eso ni con la antitetánica te salvas. Quinta regla. Si vas provocando, pues oye, atenta a las consecuencias. Como esta, que va poniendo todo el culazo como Diana. ¡Está provocando a los lanzadores! Y a la primera ya le han dado. Por cierto, menudo culo. Mucho mejor que el de Jennifer López, ¿eh? Si con ese segundo pelotazo no ha aprendido la lección, es que no lo va a aprender nunca. ¿Tú crees que es operado el culo? Pues si ha pagado por eso, la han engañado, ¿eh? Sí, debe haber ido a la misma clínica que va yo a la Berrotal. Sexta regla. Si una pelota que va directa a un punto impacta en otro, hará más daño seguro. Como ese pelotazo que iba al culo y le ha dado la mano. Y va a poder escribir la chica en mucho tiempo. Pues es una pena, porque estaba a punto de echarse un novio en el chat y ahora no podrá ni escribirle. Vamos a entrevistar a esta señorita de buen culo. ¿Te han hecho daño los canallas esos? Sí, un poco. ¡Míndeme! Pero en una escala de uno al diez, ¿cuánto? Siete veinticinco. ¿Y el culo qué? No te vas a poder sentar en mucho tiempo. Venga, suénate, que de verdad me está dando una pena. Venga, deja de llorar, hija, que no es para tanto, que han sido unos cuantos pelotazos solo. Bueno, lo del culo debía doler bastante. Mira, me estás haciendo llorar a mí. Estoy a penar. Desde la muerte de Chanquete, que no he llorado así de verdad. Se me ha caído el gorrito, he perdido el gorro. Desde los cañones de la casón de Pepe Libistón, informó de la chica a la que dejaron. Sí, sin culo. Séptima regla. Los pantalones vaqueros no son nada buenos para hacer esta prueba. Sí, quedan bien y te hacen buen tipito, pero no son nada adecuados para hacer deporte. Octava regla. Si ves que está mal la cosa, déjalo estar, que no pasa nada, que luego es peor. Si es que las cosas las decimos por algo, que no hablamos por hablar. Novena regla. Si te vienes con minifalda, luego no digas que se te ha visto todo, que aquí los tíos están muy salidos. Y el que más, Takeshi, míralo ahí, intentando ver algo. Anda, qué espectáculo más lamentable para los niños. ¿Qué es lo que más te ha visto? ¿Qué es lo que más te ha visto? ¿Qué es lo que más te ha visto? Ese pelotazo se refería a la quinta regla, la de no ir provocando. Y una vez que el mirón consigue lo que ha ido a buscar, se retira satisfecho a su guarida. Y esto hace referencia a la octava regla. Déjalo estar, niña, que has perdido, que vas a recibir más. Pues es raro, ¿eh? Porque no recibe. Eso ha sido Takeshi, que ha dado la orden de que no le disparen, porque como ya lo ha visto todo, pues eso es señal de agradecimiento. Y la décima regla es, los buenos concursantes o los que enseñan el trasero se merecen un aplauso al final. Ahí está el aplauso para esta chica. Veamos la repetición de la chica que se ganó un fuerte aplauso y a la que Takeshi le vio todo lo que se puede ver. Y para relajarnos de tanta tensión, vamos con unos minutos musicales. Y con todos nosotros está este pardillo que dice que viene a cantar una canción de Madonna. ¡Hala, dale, campeón! ¡Dance goes by, so slowly, dance goes by, so slowly! ¡Ahí, ahora yo! ¡Venga, la de tres! ¡Dance goes by, so slowly, dance goes by, so slowly! Y llegamos a la terrible prueba final. Donde tengas la olla, no te metas tú. Elige un hoyo. Que te toque un karateka, te suelta. Que te sale un boxeador, pues te da para el pelo también. Y si no hay nada, pues has ganado. Como buenos tontos, el karateka y el boxeador eligen los agujeros más alejados, pensando que engañarán a los concursantes. Veremos si les funciona. De momento ahí llega la tropa. El primer concursante es de los que no le gusta correr mucho. Ahora se mete en el primer agujero y se deja una costilla en el intento. El segundo concursante es de los que dice que más vale cercano conocido que lejano por conocer. Y esta chica, por aquello de que no tiene novio, se tira en ese agujero sabiendo que uno de los dos concursantes que hay dentro puede ser su próxima pareja. Y el karateka, viendo que los concursantes de hoy son de opinión fijo, que son unos vagos, se cambia de hoyo, al que se están tirando todos. Y el próximo concursante va a picar en la trampa. Takesi no se puede creer lo cortos que son los concursantes. Ay, hijo mío, lo que te queda por ver. Ay, qué risa más tonta tiene esta que sí, pirata. En un giro espectacular, se ha tirado al hoyo anteriormente habitado por el karateka. Y esta concursanta, aparte de dejarse la cabeza al tirarse, se une a una fiesta que mejor que no veamos que estamos en horario infantil. Y un fuerte aplauso, o uno flojo, como quieran, porque aquí llegan los ganadores de Humor Amarillo. Y como premio se llevan una cena pagada con unos yakuza que les van a dar todo lo que no han recibido en el programa. Y que parece un accidente, ¿eh? Que luego viene investida el grisón y nos metemos en un lío. Pero si grisón no existe, que es un personaje de ficción. ¿Y el que sale por la tele qué es? ¿Una imaginación mía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? Y en el próximo episodio no os perdáis la espectacular prueba de los coches de la muerte del año 3000. Una prueba en la que hasta Takesi participa. Una prueba que parece una superproducción de Hollywood. Sí, no hay nada más que ver los coches, que parece que sean como los de los pica piedra, que los mueven ellos por debajo con los pies. Y vamos a conectar con Pepe Livingston, que tiene una entrevista de lujo con un directivo de cuatro. ¿Qué le ha parecido el programa? Está chuli, ¿verdad? Está muy divertido. Mira, yo no puedo con este programa, ¿eh? ¿Cuál le gusta? Yo soy más del loco de la colina. Anda, mentiroso, si eso no te gusta, que eso es de culto. Venga, Diego, para acabar. Hay que ver House. Y si las letras están apareciendo, o mucho me equivoco, o esto se está acabando. Y ahí pueden ver el nombre de todos los concursantes y al lado su coeficiente intelectual. ¿Cuál es la media de una persona? Pues cien, más o menos. Pues son bastante listos estos, así en general. Y ahora solo nos queda esperar que a pesar de todo lo que han visto, sigan con ganas de ver el próximo Mor Amarillo. Venga, si total no les cuesta nada, aunque sea enchufar la tele y dejarla ya encendida mientras comen. Venga, hasta luego. O como se dice en japonés, venga, nos llamamos y quedamos para tomar algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!